¿Me siento aquí? Soy el ingeniero Marco Pasos, presidente del Club Deportivo El Nacional, y vengo a confesarme. Mi mayor pecado por el fútbol ha sido dejar a mi familia a un lado. Bueno, el fin de semana me acaba de molestar mucho el resultado que tuvimos. Creo que hasta ahora ha sido el momento más molestoso para mí como dirigente. ¿Una opinión sobre Lucía Vallecilla? Sin comentarios. ¿Su comida favorita del estadio? Empanadas de morocho. ¿Extranjeros sí o extranjeros no? No es el momento. ¿Máquina gris o máquina roja? Máquina gris. ¿Un sueño con un nacional? Ser campeón del Ecuador, obtener la 14 y la 15 de una vez. ¿Un sueño con un walk? ¡Debrónias! ¡Gracias!